¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, este mensaje es para ti, Joel. Sé que hoy es tu cumple y que cumples tres añitos. ¡Felicidades! Bueno, campeón, quería mandarte este mensaje de parte de tu tita Aurora. Espero que pases un día genial, muy bonito y que disfrutes mucho, ¿sabes? Sé que te encantan los superhéroes, que disfrutas mucho viendo todas nuestras películas, ¿a que sí? Que tú quieres ser un superhéroe. Sí, yo lo sé. Bueno, sé que eres un chico increíble, que eres muy valiente, que seguro que lo haces todo genial, muy divertido y muy, muy listo. Sigue así, lo estás haciendo muy, muy bien. Y familia, también ustedes, lo estáis haciendo estos días genial, lo estáis portando muy, muy bien. Te mando un abrazo muy fuerte, Joel. Espero que lo pases muy, muy bien. Y ustedes, familia, ¿me ayudáis a cantar? ¿Sí? Una, dos y tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Espero verte pronto, amigos!